Cambiando vidas, construyendo futuros, Brigada al Día Una pareja de enamorados salió el 31 de diciembre a festejar la fiesta de Año Nuevo, hasta el día de hoy no aparece Ellos son Jesús Miguel y Carla Bellot, ambos tienen 25 años, hace 10 que son enamorados Lo último que se supo de ellos es cuando el pasado lunes salieron de su casa ubicada en la zona San Isidro Esto festejar la llegada del nuevo año, sin embargo hasta la fecha no han retornado a su hogar Esta división ha realizado el reporte de desaparición de Jesús Miguel Cañizaire y Carla Bellot, ambos de 25 años de edad Son pareja, se tiene conocimiento de que habrían salido del domicilio de la muchacha Y una vez que ellos se han dirigido a poder festejar las fiestas de Año Nuevo, ambos ya no han retornado y hasta el momento se les conoce su paradero Según se conoce, la pareja se le arrombó una discoteca de la calle Figueroa y durante la madrugada, mediante su Facebook, colgaban fotografías Esto hasta pasadas las 7 de la mañana, luego de esa hora dejaron de hacerlo Tenemos conocimiento que han asistido a una discoteca por la Figueroa, la discoteca Mandarina por inmediaciones Evidentemente vamos a coordinar por supuesto con la colaboración y vamos a tener la colaboración de este personal de estos predios Para que nosotros podamos verificar la información y obviamente tomar en cuenta la información que se tenga de las cámaras de seguridad La policía realiza las investigaciones necesarias como revisar cámaras de seguridad, tanto de la discoteca como también algunas aledañas Esto para determinar a qué hora la pareja dejó el lugar y si estaban o no acompañados Si usted tiene referencia, comuníquelo inmediatamente a Radio Patrulla 110 Cambiando vidas, construyendo futuros Brigada Aldi